3 de julio, día del locutor y estamos acá, a punto de interrumpir la programación de Radio City, de Radio Fiesta, porque queremos compartir con nuestros compañeros los asajados de este día. Así que vamos a interrumpir acá primero Radio City, vamos a ver si nos dejan pasar. Permiso. Bueno, vamos a ver. Mirá, a esta hora tenemos visitas. A ver, me encanta. Buen día, buen día. Buen día, feliz día, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones. Venimos a interrumpir acá un ratito. Bueno, ¿hacemos de cuenta que estamos al aire o salimos un ratito, dejamos música? Salimos del aire y nos quedamos con... Claro, nos venís a molestar hermosamente. Perdón, perdón, pero queríamos festejar, queríamos celebrar con ustedes. ¿Qué tal? Vamos a festejar. A ver, pará, dejamos música y ya volvemos. Medio que es el día del locutor y tenemos al gran locutor nosotros acá. Y sí, por supuesto. Es el rey de los locutores. Creo que no hay promoción o generación que no lo conozca. Así que Carlincho, tu día, mirá. ¡Feliz día! Vamos a pasar por acá primero con Eli. Eli, ¿qué tal? Felicitaciones para vos también. Hola, muchas gracias, Vir. Vos que en el ritmo querías salir y terminaste, mirá, te terminamos agarrando. Cámara. Es obvio de locutor, obviamente soy locutora y no me gusta salir en cámara. Es como para mantener la magia, viste, que siempre la gente nos escucha, se imagina que uno es completamente diferente. Y, bueno, dejamos que esa magia siga, perdure. Pero se produce. Pero se produce, mirá. Espectacular, divina para hoy, para celebrar. Me voy a ir, me voy a ir por aquí porque, bueno, el rey. Bendito tú eres. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Gracias. Bueno, Vir, acá estamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la gente de la mañana del 4? Es tu lugar favorito. Es mi lugar favorito de hace más de 30 años, más o menos. La verdad que espectacular. Feliz, contento, chocho, festejando el Día del Locutor. Así que, bueno, es un día muy lindo. Recibir mucho cariño de la gente, la verdad, desde muy temprano. Es que, aparte, viste, que más allá de ser locutor, tenés que aprender todo esto que muchos del otro lado, cuando te escuchan, no saben. No solamente esto, aprender, sino con las personas que estás al lado, que están, pedime esto, poneme esto, poneme aquello, poneme lo otro. Sí, Maru, palazo, palazo, como siempre, me tira palazo, por favor. Poneme lo otro, poneme aquello, poneme aquello, pero no, no, nos complementamos de la mejor manera y siempre, bueno, con el gusto de la gente, ¿no? Que pidiendo el gusto de la gente, por ahí te piden un tema, lo tenemos que sacar de YouTube, bajarlo de YouTube, así que, bueno. ¿Qué te parece fusionar la radio con la televisión, con el streaming, viste, que va cambiando año a año y, bueno, va también como poniéndolos a ustedes saliendo de la zona de confort, diríamos? Va a ser una experiencia muy linda y es una experiencia muy linda porque ya lo vivimos hace muchos años atrás, pero va a ser muy lindo, va a ser espectacular. Así que, bueno, vamos a estar ahí disfrutando y, bueno, con el plantel que tenemos, el equipo de producción, con el equipo de producción, con todo, bueno, ya vamos a estar, si Dios quiere, bien arriba. Perfecto. ¿Lo mejor de esta profesión? A ver, lo mejor es que no puede entrar gratis de ningún lado. ¿Cómo te cargan, no? No puede entrar gratis de ningún lado, no nos comida nada de ningún lado, no, mentira. Sí, nos regalan sándwich, nos regalan gaseosa, este, el cámara sabe mucho de eso. Sí, sí, me estuvieron adelantando. Bueno, este, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Muchas gracias, Vir, un beso grande también para los chicos ahí en el piso, bueno, aparte de Maru, de Lina, que, la verdad, sinceramente, cada 3 de julio es como que se produce. Es como el cumpleaños, decía Charlie hoy. Sí, exacto, es divino, bueno, Maru, que, bueno, ya estamos, hace una bocha, una banda, así que, bueno, y acá estamos siempre, disfrutando de, vos ves cómo es todo esto, una locura, mirá, 10.000 millones, ventanita abierta, Facebook, Insta, de todo. Perfecto, bueno, chicos, felicitaciones, los dejamos seguir trabajando en este día, que hacen honor, obviamente, al Día del Locutor. Bueno, muchísimas gracias, Vir, muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros un ratito de esto, que es una magia, lo más lindo que tiene que la gente del otro lado, que es ir y vuelta, me parece, ¿no? Que en otros medios, no sé si se puede, pero en la radio es algo precioso, ojalá que no se pierda nunca, y muchas gracias, señora, cuando quiera. Muy bien, Eli, por acá, bueno, feliz día, a disfrutar de, no solamente este día, seguro va a ser el festejo durante toda la semana. Seguramente que sí, el saludo para toda la gente de Radio City, de Radio Fiesta, que siempre, siempre está tratando de llevar alegría a la gente, no importa el estado de humor que tenga cada uno a nivel personal, pero siempre, siempre están llevando la mejor onda a todos los hogares. Muy bien, ¿podemos seguir el recorrido? ¿Nos dejan? Perfecto, bueno, vamos a cambiar, ahí vamos a buscarle a la Fabi. ¡Ah, Fabi! ¡Felicita! ¡Fiesta! ¿Qué pasó? ¿Querés llevarnos a tu hogar? A tu hogar, ahí los dejamos los chicos, adiós, adiós. Pasamos por acá, y sí, mirá esto, mirá esto, este es el lugar de ella, que recién estaba llena de gente, ¿o no, Fabi? Vení, invitados, sí. Sí, invitados, sí, vino la gente de Parulo Producciones, así que estábamos con una movida re linda, ¿sí? Toda movida tropical, como siempre. ¡Ay, me encanta! Porque, bueno, la gente te sigue, está al tanto de todo. Ya, ¿qué es lo mejor en estos años de esta profesión? Y lo mejor, lo mejor es poder realizarla de corazón y poder llegar a la gente y conocerla, así, hacer de nuestra vida diaria también un motivo y un motor para continuar. A ver, nos encanta hacer radio, desde que la descubrimos no la dejamos, y yo creo que esto le pasa a cada uno también de los compañeros y de los colegas, ¿no? Que te enamoras de la radio, te enamoras haciéndola e imaginándote y llevándote a un mundo distinto, que solo en tu cabeza te lo podés explicar, dice. Pero, bueno, esa es nuestra manera de hacerlo de corazón sobre todas las cosas. A ver, no me digas, para mí es como, te permite cholulear con los artistas y te permite acercarte, obviamente, al público, que eso debe ser lo más lindo. Es lo más lindo de todo, sí, acercarte porque es una forma de tratarte distinta también, ¿no? Y ahí aprovechamos la selfie. Y las guardas para tratar, las guardas siempre con algún saludo, con algún cariño de parte de la gente para con nosotros y de nosotros, también devolviendo, ¿no? Aparte de lo que nos brindan, y bueno, no sé cómo hacemos, pero siempre es como contagiar un poquito y ellos no nos transmiten la misma buena onda y de esa manera vamos construyendo algo más. Eso es bueno. Para cerrar, ¿querés mostrarnos tu lugar, tu lugar en este espacio tan bello? A ver, acá, como le decíamos, como decía Carlin, que no es solamente ser locutor, locutora, sino aprender todo este manejo, ¿no? Bueno, hacemos parte de locución, hacemos parte de producción también, de algo, colaboramos con la parte de operación también, bueno, aprendemos a manejar las computadoras, los equipos, estamos con, por ahí es un poquito de todo, es un poquito de todo. Así que, bueno, es un complemento total, operación, locución, producción, vamos haciendo de todo. Pero este es nuestro lugarcito, encantadas y bueno, agradecidos también con la empresa que nos da la oportunidad de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Bueno, feliz día. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Bueno, de aquí nosotros obviamente volvemos con ustedes porque acá va a haber festejo durante todo el día, así que bueno, aprendísimos a Radio Fiesta, aprendísimos también a la City durante toda la semana, seguro va a ser mucho, pero mucho festejo, bien merecido. Así es, ¿viste? Acá, ¿viste? No dejo de sonar la música, está constantemente, pero bueno, es así, es la fiesta. Así que súmense con nosotros, 91.7 www.radiofiestafm.com.ar Síganos también en las redes sociales por hoy, estamos en Facebook como Radio Fiesta, ¿ok? En Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados, así que seguinos. Muy bien, nosotros volvemos con ustedes chicos, acá vamos a seguir festejando el día del locutor y de la locutora.